La mañana es jueves o bien, jueves o bien, jueves, es jueves, jueves no sé qué del mes de mayo, eso sí, jueves no sé qué del mes de mayo del año 2018 y bueno, pues nos invitamos a que se reporten con nosotros al teléfono local 248-8893, 248-8893, Ciudad de Puebla de Zaragoza, México, celular 2225472289, consultor en médico naturista, doctor Antonio Chávez y bueno, el día de hoy vamos a anunciarles que tenemos nuestro producto Damiana, un extracto mucho, muy poderoso que contiene la Damiana de California, la Damiana de Guerrero y la Damiana de San Luis, la Damiana de San Luis, la Damiana de Guerrero y la Damiana de California, un extracto muy poderoso y lo tenemos a dos por uno el día de hoy para las personas que sufren de agotamiento, de cansancio, de falta de energía, falta de interés en la vida misma, para los señores que sufren de andropausia, para las señoras que tienen pérdida del apetito sexual, muy poderoso este super extracto que contiene Damiana de San Luis, Damiana de California y Damiana de Guerrero Damiana de Guerrero, ¿cómo se llama la Damiana? ¿Damiana qué? ¿Golden Plus o cómo le llamas? Algo así le puso a la doctora Susi, una super Damiana, es la super Damiana, porque tiene las tres Damianas acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Payuca, entreplaza Los Gallos, junto a la Farmacia del Ahorro, el costo del extracto mucho, muy económico, hablen ahora mismo al teléfono local 248-8893, 248-8893, se toman de 20 a 30 gotas, tres veces al día, en agua simple, en agua simple, ahora bien, usted va a aumentar o disminuir la dosis, dependiendo de la respuesta, en los señores que tienen disfunción eréctil, es decir, que tienen falta de fuerza en la erección, pueden ocuparla con gran eficacia, esta super Damiana, y la adquieren con nosotros, Boulevard Norte, cerca de La Payuca, entreplaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, también tenemos otro extracto muy poderoso, ya se nos había terminado, se nos había terminado, lo que pasa es que las plantas medicinales no son de México, como vienen de Europa y África, pero es el extracto 3X, atención señores, que los escuchan, tiene el 920 de amplitud modulada, ustedes ya conocen a nuestro extracto 3X, que funciona muy bien para la impotencia sexual, este extracto tiene un efecto rápido, o sea, esto es para los que quieren algo rápido, aquellos que quieren, por ejemplo, vamos a suponer que mi abuelito de 99 años quiere irse con su novia hoy en la tarde, porque pues ya le urge, ya tiene sus necesidades, como todo ser humano a los 99 años tiene sus necesidades fisiológicas, y tiene que irse por ahí a dar una vuelta, miren, se va a tomar de la siguiente manera, se empiezan a tomar 20 gotas debajo de la lengua, 20 gotas debajo de la lengua cada hora, 20 gotas debajo de la lengua cada hora, por lo menos unas 5 horas antes de que venga la fiesta, la gran fiesta, la gran party que va a tener con su novia, mi abuelito de 99 años, hombre, y va a llegar, pero tremendo, va a aparecer, va a aparecer Cebu, va a aparecer Cebu, el abuelito, va a aparecer, va a aparecer el día de Santa Julia, hombre, va a llegar tremendo, extracto 3X, ahora, como una dosis de mantenimiento, se recomiendan tomar 20 gotas en la mañana, 20 gotas en la tarde, y 20 gotas por la noche, y el día de la fiesta, unas 5 horas antes de que comience el día de la fiesta, entonces, pues que se lo tomen cada hora, cada hora, así que, señores mayores de 60 años, o mayores de 40, o mayores de 50, o para los que, ya no pueden, los que quieren más, no pueden, los que pueden, pero quieren más, ven, este, de 20 a 30 gotas, una hora antes de cada, de cada, de cada aquelar, que lo cumplen con nosotros, en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza de los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, Piri, te manda saludos tu mami, la señora Victoria Montiel, bueno, ahí está Piri, señora, aquí está Piri, no quiere venir Piri, bueno, estamos acá contentos de que esté Piri con nosotros, le echa muchas ganas, le pone muchas, muchas guerras al trabajo, mucho empeño, y ya también es recetadora de Piri, voy a consultarse con nosotros, señores que tengan, impotencia sexual, disfunción eréctil, no hay nada mejor, que nuestro extracto 3X, extracto 3X, marca Doctor Antonio Chávez, teléfono celular 2225 472289, vengan a gozar de la vida, vivan la vida, sean felices, porque la vida nada más se vive una vez, y más si ya tienen 90 años, y todavía quieren, pues hombre, vengan acá. ¿Qué quieren? Nos ha tocado tener pacientes. ¿Qué? A ver, a ver, qué hable eso, si por qué no. Pues es que nos ha tocado tener pacientes de 90, 94 años, que todavía vienen por su cosa, y ya tenemos, mira, este extracto que manejamos 3X, ya tiene un día que se los había terminado, es un extracto especial, efectivamente, ya te pareces como el que venden las semillas de la India, pero ahí sí es cierto, ¿no? Las plantas que se utilizan son plantas de origen africano, porque son, ahora sí que especial para este tipo de problemas, entonces el químico, no nosotros, el químico, se tarda algo en conseguirlas, pero ya las tenemos, el extracto 3X, este extracto maravilloso que ya tiene un buen que nosotros, este, la habíamos, este, nos había terminado, al igual que el surocopino, un excelente antiséptico, bactericida, para infecciones de vías urinarias, puedes conseguirla ya aquí con nosotros, en Rúleva Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-88-93, y bueno, pues el doctor Chávez hablaba de algo que es muy cierto, estamos hablando de nuestro extracto de Damiana, que también aparte tiene la Damiana de Veracruz, porque está en el patio de mi casa, es que es verdad, en el patio hay bastante Damiana, hay más, a la entrada de la puerta de mi casa, ahí junto a donde están las moras, no son moras, son frambuesas, las frambuesas de mi hermana, que acaba de tener una gran cosecha de frambuesa, ¿te acuerdas que enseñó su cosecha? De frambuesa, es una de las variedades de frambuesa que existen, y que se dan en tipo silvestre, pero ya la tienen en la casa, pues yo no tengo la culpa que hay allá Damiana, hermosa florecita, la Damiana, que en esta temporada, este, se da, florece, florecita amarilla, muy bonita, pues te digo, aparte de de las otras Damianas, la Damiana de Veracruz, estoy únicamente de Catemaco, para que amarren más, para que amarren más, pueden conseguirla con nosotros, que en verdad sirve mucho para que, mira, si tú tomas la Damiana y le combinas con el extracto de los hombres y en las mujeres, no hombre, para qué quieren, le van a hacer buen uso a lo que se llama la primavera, andar como burro en primavera, y el reto no es que andes, sino que puedas. Es que es el detalle, el poder. Sí se puede con eso, dicen los señores. Bueno, conozco a alguien que va para allá, que va para acá, o que va para todo. Yo, ahora ya entiendo por qué está la entrada de mi casa. Ahora ya entiendo por qué está la entrada de tu casa. Ay, qué barba. Y la tía María también, es asunto. La tía María se va a Tijuana. Va a traerla, va a traerla ahí a la casa. Ahí le convida a mi papá. Convida a tu papá. Mira, mientras no salga el hermanito, esa es la que tienes, todo va a estar bien. Andeme, no. No, no. Bueno, ya le pasa a tu papá. Ya le pasa a tu papá. Ya le pasa a tu papá, porque es la hermana de mi papá. Bueno, bueno. Vámonos. Señores, señoras, me van a comprar el extracto de la Super Damiana. No somos tan modernos todavía. Y el extracto de, el extracto 3X, que funciona muy bien en casos de disfunción eréctil, impotencia sexual, aumenta el agríbido en las señoras y está mucho, muy económico. Hoy vamos a poner en promoción los extractos al 2x1 acá en la ciudad de Puebla. Venga usted, estamos sobre el Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. El teléfono local es el 248-8893-248-8893. Y por favor, fíjense que cuando compren los extractos, cuando compren los extractos, vean que los productos tenían mi fotografía. La fotografía que está acá arriba es la fotografía que yo utilicé para el título profesional. Entonces, siempre va a estar mi fotografía ahí y que diga doctor Antonio Chávez. Celular 222547-2289. Señores que tengan disfunción eréctil. El principal problema, cuando es en la etapa de los 30 a los 40 años, son las grasas o el alcohol o las drogas. El consumo de drogas, llámese como se le llame, cualquier droga, la que sea, afecta al aparato reproductor a nivel de los nervios y destruye la erección. No hay erección. Ahora, el otro gran vicio que es el alcohol. El alcohol, cerveza, whisky, brandy, tequila, lo que le llamen. Cuando el señor consume mucho licor, llega un momento dado en que se inhibe la erección. Es decir, sí tienen deseos sexuales efectivamente, pero no hay erección porque los nervios se ven destruidos debido a tanto alcohol. A eso se le llama neuropatía. Luego, el tercer punto en los señores, que es la más frecuente, es la disfunción eréctil de origen psicógeno. Psicógeno quiere decir que es la cabecita, es la cabecita la que les produce este problema. ¿Y les puede pasar, como dice la canción, que en lugar de resultar, paloma salió gavilán? Ah, eso está bien. O algo de eso. A ver, yo no entiendo lo que tú dices. Pues es que así dice la canción de José José, que en lugar de ser una paloma salió gavilán o algo así, o gavilán o paloma salió. Gavilán o paloma, a eso se le veía esa canción. Yo me imagino, o sea, yo así lo interpreto, no lo sé, no es de mi hermano, yo lo interpreto. Es algo que no sabes. Oiga, venga de comprar. Pero mira, finalmente sí es cierto, es de origen psicógeno o psicológico, les puede inhibir la presencia de la mujer. De un mujerón. Estamos hablando de un mujerón 4x4. 4x4. O sea, que un motor fuera de borda. O bien simple y sencillamente el sentimiento de culpa. De culpa también. De culpa también puede ser. O bueno, pues el hecho de que personas también son tímidas. También es igual. Y la primera vez, porque las demás se van de barridas. Ya, ahora sí, ya no hay sentimiento de nada. Entonces, en todas esas situaciones puede pasar que tengan inhibición de, ahora sí que de lo que es la erección, ¿no? Entonces, para que quiten esa inhibición, ahí les va. Su extracto 3x y el extracto de Damián. Y ya con eso. Y ya con eso tienen. Para nosotros no queremos más, ¿no? Entonces, pueden conseguirlo aquí con nosotros en Puleba Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Vamos a una pausa. Continuamos hablando de este tema que está muy bien. Ok, vamos a una pausa.